José Ramón Torre, de 59 años y más conocido como Mauro, vivía con su madre en la calle Mayor de Medina de Pomar. Trabajaba como instalador eléctrico y gozaba de una buena situación económica. En las Navidades de 2004, un incendio originado en su casa por la mala instalación de una caldera que él mismo realizó, le condenó a pagar 644.000 euros como indemnización. Sin embargo, José Ramón Torre nunca estuvo conforme con esta decisión del juzgado de Villarcayo y comenzó así un rosario de demandas por parte de los afectados. Tras su negativa a pagar, en el mes de octubre de este año se dictó una orden de embargo en su contra para hacer frente a los pagos. Según sus vecinos, era una persona reservada, tímida y poco hablador. No, yo no, yo con él no he tenido nunca ningún problema. A algún vecino yo he oído algo, pero en realidad yo no... ¿Llevaba muchos años viviendo aquí, José Ramón? Pues lleva desde que se le quemó la casa, ahí en la calle Mayor. Muy humilde, más bien solitario, sin haber cometido ningún follón que yo sepa en el pueblo, que soy de más de 20 años. Es un hombre así un poco raro, pero aquí venía antes mucho, pero ahora ya no venía casi nada. Casualmente el domingo estuvo tomando un vino. Actualmente José Ramón Torres, sin antecedentes penales, vivía solo en el tercer piso del número 6 de la calle Briviesca de Merina de Ponte.